Ya me enteré que te vas a ir a la playa y no me invitaste, está bueno, como quiera te voy a compartir estos tips, están buenísimos, están buenísimos, hágale chavos, hágale chavos, no se pongan nada de maquillaje si se van a exponer al sol, por favor, sí, algunas cositas que te voy a enseñar, si te vas a ver este videito y un peinadito rápido, rápido, porque es mentira que hayas peinadas hermosas en la playa y las arretetas acá, son revistas, revistas, ¿ok? Están muy padres de noche, de día y tirados ahí como las hijas agarrando el sol y llenos de bronceadores y bloqueadores, el cabello se pega, te desesperas, terminas con algo espantoso aquí arriba, este, con toda la arena pegada, tengan cuidado, a lo mejor, ¿quieren hacerse esta trencita? Es lo más sencillo del mundo, es lo más fácil, lo más fácil, este, bueno, este, esta rebelde no soporta bien conmigo, pues los ganamos, los ganamos, ¿ok? Se desvivan y se vuelvan locas porque esta trenza queda perfecta, porque nada que ver, la ventaja, lo que tenemos a nuestro favor, es que entre más despeinado, más a la moda. Ahora, vayan, le voy a poner el link de cómo es esta trenza, ¿ok? Si no te sale, no te vuelves loco, ahorita vamos a ver otra cosa para las que nunca les salió. Vayan direccionándola del lado, vean, más cargadita hacia su lado, en este caso lo hice derecho, pero el que a ti te guste, ¿ok? Este, aquí voy a poner una liga, ¿por qué del lado? Porque así te puedes asolear y no te va a molestar aquí atrás la cebollita, este, si te vas a poner una gorra o un sombrerito, esto está muy padre y está fashion, ¿ok? ¿Qué pasa que a ti no te salga? Pues nada más vas a recoger tu cabello y vas a poner aquí una liga, así como yo, ¿ok? No pasa nada, si no te sale, no pasa nada. Aquí volvemos a trenzar, ya una trencita normal, ¿ya vieron? Rápido, rápido, rápido. Y lo recogemos aquí, agarramos un pasador, bueno, esta trencita rápida, aritos chiquitos y maquillaje, ¿ok? No nos podemos maquillar la ceja, no nos podemos tapar las ojeras, lo siento mucho porque si te pones un corrector de ojeras, vas a quedar horrible con el sol, las manchas, imagínate que aquí te pusiste más que acá y vas a quedar así, ¡ay no! Rápido, ni modo, ups. Este, si de plano no soportas y dices, que yo no quiero que me ven así, venen mis amigos y yo, que esto y que lo otro, ya sabes, al fin viejas y vanidosas, mucho protector solar. Asunto arreglado, los mejores amigos de la mujer. Esto sí ayuda. Yo los amo, maquillar, pestañas. Abajo, en medio y al final, ¿ok? Rímel contra agua. Bueno, ya con las pestañas uno cambia, ¿verdad? Ya le dan ganas de salir. Bueno, no rubor, no sombras, pero sí lipstick, ¿ok? No vamos a ponernos un gloss porque está tan fuerte el sol, nos hace daño. Este, nos achicharramos, nos puede dar un cáncer. No, no vamos a usar lip gloss, ni un labial, porque el mojo de labial, al pasar tu bloqueador o tu bronceador, lo que hayas decidido tú ponerte en tu cara, como es cremita lo corres y no se ve bonito. Entonces tenemos que hacer algo que se quede fijo. Y yo les traigo tres opciones, ¿ok? La primera es estos tintes vegetales. Este es de la marca de Revlon. Creo que quizás ya esté un poquito descontinuado porque es muy viejito para mí. Se llama Just Beaten, o Just Beaten, de Revlon. Y este es de la marca de Daval, que se llama Staniac. ¿Ok? Es un color muy tenue. Es un... Es un... Colorcito así, un tinte muy tenue. Que se ve muy natural, pero hidrata mis labios, absorbe mis labios. Y van a quedar así. De este color, todo el rato. No parece que me maquille, parece que son mis labios. Así que así los tengo rojitos. Como combinada to tip up. Y me quedaron así. Y lo bueno de eso es que tiene vitaminas y proteínas que absorben tus labios y te protegen del calor, ¿no? Este... La otra opción es usar un marcador. Este es de la marca Stylist Style. Este... Un marcador en nuestros labios. Un poquito más rudito. Este... Y la tercera es, si no tiene nada de eso, es... Pues... Gelatina. Ey, abuela, porque yo ahorita fui a mi cocina y había gelatina de limón. No, bueno, por eso es gelatina de limón. Prohibido. Esta es una gelatina de Jamaica. Les voy a enseñar. Toma esa agüita. No lo hagan con el dedo porque se mancha el dedo, ¿ok? En tu pincel. Tantito, ¿vieron? Agarré tantito. Mmm. Mmm. Sabe bien rica. ¿Ok? A lo mejor se tarda un poquito más en hacerlo con ello. Y si no eres como yo y te la comes, es primero que te maquille. Está muy padre para las personas que no lo tienen y lo quieren experimentar. Pero, obviamente, no hay nada más práctico que, pues, traer tus cositas en tu bolsa. Obviamente. Este... Y estarte retocando a no te llevar la gelatina ahí a la playa. Pero, bueno. Playa y alberca. No se me maquillen demasiado porque se ve mal. ¿Por qué no me llevaron? Qué malo, o sea, ¿eh? Invítenme. No se enganches. Adiós. Adiós.